Amor 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 No, tú no estás conmigo, solo está mi alma, mamá. Es este mío, callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa ya los sufrimientos, como las palabras que las lleva el viento. Por eso regresa un horario de angustia, lleno de besos y caricias postias. Pero estás dormida, no sientes caricias, y atrás de mi pecho me duermo contigo. Más luego despierto, no estás conmigo, solo está mi alma. Más luego despierto, no estás conmigo, solo está mi alma. Más luego despierto, no estás conmigo, solo está mi alma. Gracias por ver el video.